Como una mosca sobre un caramelo Busqué ternura pero encontré un error Con dos ojos bonitos Habrá quien piense que busco el peligro Pero mi herida fue tu culpa, mi amor La cura mérito mío Me sentí fuerte, tan guapa y tan guerrera Igual que un ángel que camina por la tierra Con rojo de labios yo te escribí en el baño Que en todos estos años no entendiste que yo era Suave, sutil, como un presentimiento Peligrosa como un huracán Un rayo de luz, un volcán Soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 que las princesas se aburrió del cuento Ay, 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 con tu permiso cambiaré el final Igual que un perro feliz sin motivo Yo tan dolida y tú tan incapaz De leer mis silencios Le puse hielo al vaso medio vacío Ya no daría más lágrimas por ti Ya se deshizo tu hechizo Me sentí fuerte, tan guapa y tan guerrera Igual que un ángel que camina por la tierra Con rojo de labios yo te escribí en el baño Que en todos estos años no entendiste que yo era Suave, sutil, como un presentimiento Peligrosa como un huracán Un rayo de luz, un volcán Soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 que las princesas se aburrió del cuento Ay, 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 con tu permiso cambiaré el final Suave, sutil, como un presentimiento Peligrosa como un huracán Un rayo de luz, un volcán Soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va Ay, 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 que las princesas se aburrió del cuento Ay, 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 con tu permiso cambiaré el final Suave, sutil, como un presentimiento Peligrosa como un huracán Un rayo de luz, una dueña del viento y tu tormenta perfecta se va